Goldman Propiedades presenta esta espectacular casa de tres pisos con 500 metros cuadrados habitables localizada en el sector Cumbayá. Piso 1. Amplias áreas de sala y comedor. Un baño social. Una habitación de servicio. Cocina abierta. Piso 2. Sala de estar. Una habitación con closet y baño completo privado. Terraza de 20 metros cuadrados. Una habitación con closet, baño completo privado y balcón. Una habitación con closet y baño completo compartido. En planta baja. Gimnasio. Un baño completo. Hidromasaje, sauna, turco. Patio de 170 metros cuadrados con zona barbecue. Área de máquinas. Dos parqueaderos cubiertos. En la urbanización. Áreas verdes, canchas de fútbol, parque infantil y guardianía. Goldman Propiedades. Territorio inmobiliario.